Hola que tal, hoy les traigo la review de la HP Victus 16 con la tarjeta gráfica RTX 3050. Además podrás ver cuánto frame por segundo puede obtener en diferentes juegos que probé personalmente en este equipo. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas. Esto es CompraTuber donde te ayudamos a encontrar la mejor laptop para ti. Recuerda que si quieres comprar esta laptop al mejor precio, el enlace de compra te lo dejo en la descripción del video. Sin más, comencemos. Esta laptop es una poderosa computadora portátil para juegos por debajo del rango de precio de 900 dólares. Esta viene con el procesador Ryzen 5 de la serie 5000, por lo que puede considerarse una alternativa poderosa en este rango de precio. Como mencioné, esta computadora portátil está respaldada por el procesador Ryzen 5 5600, que ofrece 6 núcleos y 12 hilos con una velocidad de reloj base de 3.3 GHz, que se puede mejorar hasta los 4.2 GHz. Esto lo hace ideal para tareas de subprocesos múltiples como AutoCAD, renderizado 3D, edición de video y juegos. En lo que respecta a la tarjeta gráfica, viene con la Nvidia GeForce RTX 3050 con 4 GB VRAM de video. Probablemente esta sea la mejor combinación con un presupuesto limitado. Además, la computadora portátil incluye una pantalla Full HD de 16.1 pulgadas con una resolución de 144 Hz. Tiene 16 GB de RAM DDR4 actualizable hasta 32 GB. En cuanto al almacenamiento, viene con un SSD de 512 GB. El portátil está hecho de material plástico para conducir eficazmente el calor y así poder prevenir el sobrecalentamiento. Cabe aclarar que no se siente barato al tacto y cuenta con un sistema de enfriamiento muy bien construido colectivamente. En cuanto al teclado, puedo mencionarte que está retroiluminado, pero carece de efecto RGB, algo que para algunos puede ser importante para mejorar la experiencia de juego. En general, hay pocos inconvenientes en comparación con las ventajas de elegir esta computadora portátil para juegos. Al ser un dispositivo con Windows 10, puedes obtener todas las funciones más recientes que ofrece una máquina con Windows. En cuanto a la duración de la batería, va a depender del uso que le des. Para tareas básicas como ver videos, trabajo de ofimática y navegar por internet, puede ofrecerte una autonomía de unas 6 horas, mientras que realizando tareas pesadas y jugar videojuegos, unas 4 horas. Aunque te recomiendo que para jugar o realizar trabajo pesado, la utilices con el cable de energía conectado para evitar caídas de frame por segundo bruscas en juegos y así obtener una mayor estabilidad. Ahora veremos cuánto frame por segundo puede obtener esta laptop en diferentes juegos. Y sé que para muchos de ustedes, esta es la parte más importante. Las pruebas las realicé en 12 juegos y aquí pueden ver los resultados. ¡Gracias! 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 Si esta alternativa de laptop no te convence, entonces te recomiendo que mires estas dos alternativas que te dejo por acá, estoy seguro que te van a gustar. No olvides suscribirte y te veo en el siguiente video.